Si yo tuviera una pareja estonio, las dos estaríamos muy tranquilos, como, ah, peleamos así, ah, sí, no te gusta, pero a mí tampoco, así. Ya cuando ves a lo mejor pareja mexicana, tienen temperamento, tienen mucho fuego, tienen vida, no que están mal en estonios, pero son muy, muy, dicen, somos lentos, somos más así, no, todo está bien, no, no, no. Y mexicanos, son con mucha vida, temperamenticos y así, mujeres tienen mucho carácter, no es difícil, más bien ustedes ya son muy, muy así, como muy cariñosos, muy, muy cálidas, a lo mejor al principio nosotros así como, ay, ¿qué le pasa? ¿Por qué es así cariñoso, tan cariñoso? Al principio yo era muy cerrada o más fría, que es tan cariñoso que dices, no, algo tiene que estar raro, malo, Hay algo raro, aunque no.